Así es, Laura, gracias. Más noticias. Hoy la personería de Bogotá puso en marcha un nuevo punto de atención a ciudadanos en el centro comercial Ayuelos. En los próximos días, este servicio se extenderá a los centros comerciales en Rafael, Centro Mayor y Plaza de las Américas. El objetivo es tener un mayor acercamiento con la comunidad. Desde que inició este plan, en los cinco puntos disponibles de la personería, se han atendido más de 140 mil personas. Las quejas más frecuentes son por pensión, atención en salud y servicios públicos. El lanzamiento del punto de atención contó con la presencia del profesor Luis Fernando Montoya. Hemos tenido un impacto en más de 600 mil, 800 mil personas directas, directas. Pero cada persona está sin entornos, familias, el voz a voz. Y nuestro servicio es un servicio donde tomamos el teléfono del ciudadano, el tema e inmediatamente la línea 143 entra a llamarlos.